¿En serio vos sos capaz de creer que un millón de moscas pueden tener razón? Éxodo 32 es un capítulo que marca un antes y un después en la historia de Israel y de toda la humanidad. A ver, eso también te involucra a vos y a mí. En ese capítulo nos encontramos con un montón de eventos que fueron muy relevantes para la historia y para nosotros como iglesia. Se marca a partir de ahí la relación con Dios, la dependencia de Dios, la manera de acercarnos a Dios. Es lo que se llama un momento de inflexión. Nos encontramos a Moisés rompiendo las tablas de la ley y después vemos a Dios volviendo a escribir las tablas de la ley. Nos encontramos con un pueblo que habitaba con la presencia de Dios, que estaba en medio de ellos como nube o como fuego. Y nos encontramos después con un pueblo que tiene que estar a distancia de Dios y un ángel en medio los guiaba. Si algo así ocurriera en una empresa, si algo así ocurriera en un cuadro político, si algo así ocurriera en un club, te dirían que te bajaron de categoría. Sí, señores, nos encontramos con un pueblo al que le fue reasignada su posición delante de Dios y todo, todo a consecuencia de una simple decisión. Te estarás diciendo ya, pastor, deja de dar vueltas. ¿Cuál fue la causa? Al comienzo del capítulo nos encontramos con que el pueblo, impaciente porque Moisés no bajaba del monte, le dicen al sumo sacerdote, Che viejo, este no viene más. Hacenos un Dios para que nos guíe. Y nos encontramos a un sumo sacerdote que en vez de ponerse firme siguiendo la voluntad de Dios, les dice, traigan oro, les hago un Dios. Más adelante en el mismo capítulo nos encontramos a este Aarón que dice, yo no hice nada, ellos pidieron, eché el oro al fuego y salió un becerro. A ver, la democracia no es el mejor sistema de gobierno, es solamente el menos malo. Uy, toda la que se me va a venir ahora. Hacer las cosas que la gente te pida, hacer las cosas que a los demás les guste, solamente escuchar la voz del pueblo, no te lleva a un buen camino. Dejarte llevar por las palabras de los demás, prestar atención a las quejas de los demás, solamente escuchar los caprichos de los demás, no te lleva a un buen destino. Como te dije al principio, el resultado fue, Dios toma distancia de su pueblo. Pero además, hubo algo en medio. El pueblo tuvo que tomar una decisión. Y los que no quisieron seguir a Dios, murieron en ese día. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Cuáles son tus prioridades y cuáles son tus metas? No seas de los que solo reclaman y tampoco seas de los que hacen caso a los que los demás reclaman. Parate firme en una convicción. Tomá una postura. Dejate ser guiado o guía a los demás hacia la meta de una vida de bendición, de una vida de plenitud. Y no, millones de moscas no tienen razón.